E E for apple B B for ball C C for cat D D for dog E E for elephant F F Apple Pan G G for grapes H H H for hand I I for ice cream J J J for Jag K K K for kite L L L L for lion M M M for monkey D D N N N N For nest O O O O O Orange B P P P P Peacock Q Q Q Q Queen R R R R for rabbit R for rabbit S S for swam S for swam T T for telephone U U U U U Umbrella V 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 Ghylophone Y 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 ¡Suscríbete al canal!